DJ Toro Estoy convencido que tus ojos brillan de verme Y no puedo convencerme porque me dijiste ayer Que habrá una primera vez mañana con suerte Yo quiero sin ofender decirte que andas subida El corazón te palpita tan solo de suponer Que te pedí de otra vez que des la yapita No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata cuando me dices que no Que aparte del corazón te pido la yapa Por el camino del indio en la animada donata En su arazán montando lo vio pasar en la vidalda El aire del cerro, las flores del valle Se celebran en el alma y ella y ella donata Una luna tucumana que luna, piedra y caminos Y junto a la pobrecita no llora montes y ríos Por la vida del valle, campos de alcherán También por la bomba y lunes igual por amaya La criollita santiagueña para aliviarlo del frío Le teje un poncho pampa al bañador y perseguido Allá por el barranca y por esa la vida La humilde con la mirada le busca guarida Ay, anda, doña, te aguanta por los caminos de mundo Por una cobra, por lanza, marcando los cuatro rumbos Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria Por tanto recuerdo lindos y por su memoria Te llevé sin preguntarte ni tu nombre Con mi brazo encadenado a tu cintura Asalté tu intimidad y tu ternura Para amar sin más razones que el amor Nos besamos sin decir una palabra Fuimos cómplices callados del verano Y mis manos temblorosas se quemaron Seducidas por el fuego de tu piel A mar salvaje Junto cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor A mar salvaje Como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos Y una ramita de ilusión para después Música Música Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de par en par Para vivir, respirar y ser feliz Necesario es para mí Empaparme de tu voz Oraré cuando el día llegue al fin Y en la luna me verás Y en la luna me verás Escribiendo esta canción Que hice Por una gota de tu voz Música En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de par en par Música Música No voy a pensar en el pasado Si la luna nueva ya salió Música Y antes de que llegue la mañana Mañana Dios dirá Y así, así Bailar contigo Y así olvidar Penas de amor Y así, así Estar contigo Y así, así Juntos tú y yo Si una sombra ves en mi mirada No hagas caso No le prestes atención No quiero perderte en esta noche Por un viejo dolor Por un viejo dolor del corazón Cuando al fin despunte la mañana Con un beso al dormir te dejaré Un sabor a miel sobre tu almohada Un recuerdo de mi amor sobre tu piel Y así, así, así Bailar contigo Y así olvidar Penas de amor Y así, así Estar contigo Y así, así Juntos tú y yo Música 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 Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío Y es un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Música Como te digo que me enseñes a vivir Música Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay, tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Ay, cómo duele Ay, cómo duele Ay, cómo duele Ay, cómo duele Música Río Caniña que chaya Por la mañana Llana mi corazón Bien al lado del fuego Tanto desvelo y un desamor Y un desamor Negro Juega en el barro Carnavalito Enloqueció Chaya Por la ventana Dionisio Busca la salvación La salvación Dicen que quieren quemarlo a la tarde Se oye la propalación Todos seremos ceniza puya Y no estés triste Vamos al corso los dos Y en el camión de Germán Pasa la vida en carroza De Salamanca y Cardón Y lleva en el alto una rosa Mi amor A mi Riojana Donosa Al carnaval de febrero Quiero robarle algún beso No me lo puedes negar Le haré de albahaca un lecho Esa flor Recién colpada del huerto No me lo puedes negar 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 Hoy ya no quiero verme contigo No sabes cuando sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Un día me amas luego me olvidas Un día me amas luego me olvidas No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo ¿Cómo dices? Viernes, vienes y te vas 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 Vuelve a despertar la lluvia en mí Derramando toda su raíz sobre el papel Vuelven a caer sobre la piel Del que va esperando por nacer Estás aquí Mientras tanto busco las palabras Que me cubran esta herida Que me alejen más de ti Y la soledad me va creciendo Con la niebla de este invierno Que no puedo resistir La noche sin ti La mañana se levanta ya No hay señales de que volverás No estás aquí Solamente quiero comprender Que tu ausencia vive en mi pared Y sin querer Cómo detener este vacío Que me crece desde adentro Que no me deja seguir Cómo asimilar todos los muertos Que aparecen en mi cama Dicen que darán ahí Se apaga la luz Y me siento solo con mi voz No descubro cómo sucedió Perder tu amor Todo lo que nunca más veré Cómo se me anuda el corazón Cómo volver Si tuviera la oportunidad En aquel minuto de parar De no tener Si quedaran nuestros a seguir Una huella tenue de ese abril Perdiéndose Perdiéndose En la sombra Del ayer Perdiéndose 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 Ando con penas de amores y al monte la fui a llevar Cerca de la Salamanca donde el diablo sabe amar Me hizo avisar con un duende que pronto me va a encontrar No le hice decir que venga ya que lo voy a esperar Anda queriendo tentar me dice mi pena aliviar Y no sabe el pobre tonto que nunca me iba a entregar En la trampa de este diablo yo nunca voy a caer Sabe que yo ando penando pero soy más fuerte que él Comienza a pechar la gente al llegar Porque el baile ya empezó Se pone a tocar y empieza a cuerpear Miguel con su bandoneón Se pone a tocar y empieza a cuerpear Miguel con su bandoneón Su fuelle por ahí le pide tomar un trago en el mostrador ¿Será que tendrá reseca la voz de puro trasnochador? ¿Será que tendrá reseca la voz de puro trasnochador? Permiso señor, permiso señor, yo quiero pasar También santiagueño soy No puedo faltar allí donde está tocando Miguel Simón Sabe que no puedo faltar allí donde está tocando Miguel Simón No puedo faltar allí donde está tocando Miguel con su bandoneón Se apagó el querer, luego la pasión Se llenó de olvido el lontanar del amor ¿Cómo imaginar que la libertad no tiene sentido si a mi lado no está? Cuando caiga el sol al atardecer Echaré menos el calor de tu piel Llevaré en mi pecho todo lo vivido Aunque con olvido hayas pagado mi amor Vuelve a cantar el coyullo después de un año sin huella Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera Es el hombre americano, corazón en la batalla Rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada Soy latino de la danza De llevar hay dictadores De quebracho y cordillera De exiliados y cantones Sacarera del exilio Tan sumante es mi destino Esta copla que me lleva descalzo por los caminos ¡Gracias! 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 ¿Quién pudiera olvidar tus besos lejanos? ¿Quién pudiera tener tu boca en sus manos? Confunden a mi razón y opacan mi corazón ¿Quién soy? ¿Quién pudiera cerrar la puerta al pasado? ¿Quién pudiera matar el tiempo a tu lado? Y volver a nacer y no desconocer quién soy Volver a confiar en tus ojos, en mi corazón Un cerrojo no quiero, he intentado olvidarte, juro que no puedo Solo volver a verte, cambiaría mi suerte ¿Quién soy? Volver a confiar en tus ojos, en mi corazón Un cerrojo no quiero, he intentado enterrarte He intentado olvidarte, juro que no puedo Solo volver a verte, cambiaría mi suerte ¿Quién soy? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Violín que suena a lo lejos, al son de una chacarera Con el viento suena triste, es como un lamento del calcultura Ay, ay, ay De dónde viene ese viejo, hay ser del mismo Zupay Dicen que ha quedado ciego tanto llorarle a la telecita Camino de mano, gasta de su mampa y de Maydín Lo han visto pasar llorando, pobre cieguito tocando el violín Se quema la telecita, llorando está sin cesar Se quema la pobrecita, siempre por ella el violín llorará Señor 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 Siendo un sal va lejos Como florecita de arena Y acariciando el desvelo Mi corazón te recuerda Y acariciando el desvelo Mi corazón te recuerda El viento se arremolina Como la muerte en agosto Y en Tucumán El trapiche está moliendo mi sombra Y en Tucumán El trapiche está moliendo mi sombra Por si volvieras Por si volvieras Quedó guardado aquel pañuelito Con que tus manos cobraran vuelo De lejanías Mi Tucumán Y en Tucumán Te siento Como los haces El viento Y en Tucumán El viento Y en Tucumán el alma, el dolor más grande de no ser feliz, si un amanecer te entregue mi alma, por Dios te lo pido, tienes que volver, cerquita del río, el brillo en tus ojos, dan luz a las aguas, quiebran mis santos ojos, por Dios te lo pido, tienes que volver, bonita, tus ojos son como el viento, se van, se van, bonita. Bonita, bonita. Vaya este homenaje para un grande de la música popular, nuestro querido Walter Orgos, prohibido, olvidante. No sabes lo que es, tener que andar así, robándote los momentos, cansándome de fingir, callando mis sentimientos, amándote para mí. No puedo sonreír, tragándome tu amor, si estamos enamorados, por qué no tener valor, decirles que nos queremos dejar libre al corazón. Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme, por lo que yo te quiero amor, al no tenerte aquí. Por lo que yo te quiero, he terminado así. Telecita, guar, mi suma, maipiti, ayana, flor, con carita de horizonte, de lluvia, tu corazón. Con carita de horizonte, de lluvia, tu corazón. Cuentan que una bailarina llamase en su corazón, era incendiada madera, golpe de una quemazón. Era incendiada madera, golpe de una quemazón. Entonces traerá tu nombre, viste el patio de oro, ven, de la boca de tinaja, zancoros ofrezcanme. Telecita, 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 se baila tu tradición, son siete las chacareras regaditas con alcohol. Son siete las chacareras regaditas con alcohol. Música Despierta ya mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón, el fuego de su amor No lo dejes así, muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Siente mi corazón El fuego de su amor, no lo dejes así, muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supieras de verdad que tú eres mi amor Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Y que toda esta distancia me cause que te quiero yo Y que toda esta distancia me hace que te quiero yo Gracias por ver el video.